Música Estaba tan seguro de nuestra relación Nunca imaginé que me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Nunca me esperé que me ibas a traicionar Y hoy mira, estoy aquí Ahogado en mi soledad Y hoy mira, estoy aquí Te fuiste sin decir adiós Oh, oh, oh Y hoy mira, estoy aquí Música Estaba tan seguro de nuestra relación Nunca imaginé que me ibas a dejar Estaba tan seguro de lo que teníamos Nunca me esperé que me ibas a traicionar Y hoy mira, estoy aquí Ahogado en mi soledad Y hoy mira, estoy aquí Te fuiste sin decir adiós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música